Buenos días, con todos los presentes, se declara instalada la quinta sala penal de apelaciones nacional con motivo del expediente número quince dos mil veintiuno, cuaderno seis sobre tutela de derechos. Vamos a pasar a la acreditación de las partes procesales. Señorita fiscal, por favor, su acreditación. Sí, buenos días a todos, señores magistrados, señora abogada, de parte del Ministerio Público, Margeny Paola Morales y Ataco, fiscal de la Junta Superior de Lima, con casilla número cuarenta y ocho ocho veintisiete, correo electrónico m morales arroba m p f n punto go punto p. Muchas gracias. ¿Quién nos acompaña? La señorita abogada, por favor, su acreditación. Buenos días, señores magistrados, buenos días, señorita fiscal, por parte de la defensa de la investigada Marisa Claverreni, la abogada Mercedes Herrera Guerrero, con registro de colegio de abogados de Piura veinte veintidós, y la casilla electrónica que se ha consignado de la defensa conjunta ochenta y uno seis treinta, y los demás datos que ya obran en el incidente. Bien. Señorita especialista de audiencia, sirva se dar cuenta con lo que es materia de alzada. Buenos días, señorita presidenta de la sala, y jueces superiores. La especialista de audiencia, María Estefani Cámara Reyes, para indicar que en el expediente quince veinte veintiuno incidente seis, es materia de alzada el recurso de apelación interpuesto por la defensa de la investigada Marisa Claverreni, contra el extremo de la resolución número seis del veinte de octubre de dos mil veintitrés, emitida por el juez del quinto juzgado de investigación preparatoria nacional, mediante el cual declara infundada la solicitud de tutela de derechos planteada por la defensa, con motivo de la investigación que se sigue por la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del estado. Bien, muchas gracias. Se pregunta la defensa si va a ratificarse el recurso de impugnación interpuesto. Sí, sí, señora presidenta, me ratifico en el recurso interpuesto. Correcto. En todos sus extremos, señorita abogada. En todos sus extremos. Bien. Entonces, la sala le va a dar siete minutos para que alegue lo que considere pertinente al derecho de su representada. Le escuchamos. Sí. Muchas gracias, señora presidenta. En efecto, nos ratificamos en el recurso de apelación interpuesto contra la resolución número seis que declaró infundada la tutela de derechos presentada a favor de mi patrocinada. El autoapelado niega lo solicitado por la defensa, que precisamente se basa en la solicitud de incorporación, los actos de corroboración de lo señalado por el aspirante colaborador eficaz ciento ochenta y cinco dos mil veinte. Esta declaración del aspirante colaborador eficaz ciento ochenta y cinco dos mil veinte ha sido tomada como base de la disposición de formalización. Disposición de formalización número cincuenta del doce de julio del dos mil veintitrés. No obstante, haber sido incorporada la declaración del aspirante en la que señala que mi patrocinada habría recibido veinte mil dólares juntamente con otra regidora, soy la reateli. No obstante ello, el ministerio público no ha incorporado los actos de corroboración que corresponden a la mera sindicación del aspirante colaborador eficaz. Pero más aún ello, señora magistrada, en la audiencia de apelación de primera instancia, hacia el minuto treinta y nueve, la representante del ministerio público refirió que se habían levantado el secreto de las comunicaciones y la reserva del secreto bancario, es decir, que se han dictado medidas que restringen derechos, y no obstante ello, tampoco se han incorporado los actos de corroboración de la sindicación del aspirante a colaborador eficaz ciento ochenta y cinco dos mil veinte, a pesar de que forman parte del extracto de la imputación contra mi patrocinada, de la formalización, y que han motivado estos dos incidentes, estas medidas restrictivas de derechos, de las cuales la Fiscalía recién nos ha puesto en conocimiento hacia agosto del año pasado. Siendo así, pues, la jueza de primera instancia no ha tenido en cuenta ese detalle, ¿no?, que ha sido mencionado por la propia representante del ministerio público y recogido también por la defensa, es decir, que ya obran actos de restricción de derechos, como son el levantamiento del secreto de las comunicaciones, y también, eh, de, del secreto bancario, y no, no lo ha tomado en cuenta en su disposición. El auto apelado, la resolución número seis, nos causa agravio, fundamentalmente en los puntos cuatro punto seis y cuatro punto siete, por cuanto la jueza acuó señala, que no hay ningún sustento legal para solicitar la incorporación a la carpeta principal de los actos de corroboración de la sindicación de la aspirante a colaborador eficaz ciento ochenta y cinco dos mil veinte, porque forman parte de un proceso autónomo, y que lo solicitado por la defensa es inaceptible. Y por otra parte, también señala que no se ha vulnerado el derecho de defensa, y que no cualquier vulneración de derecho de defensa es relevante. Respecto a ello, señores magistrados, eh, hay que tener en cuenta que la investigación contra mi patrocinada inició hace tres años, y que la formalización es del dos mil veintitrés, es decir, se supone que la fiscalía está en un estado ya avanzado de la investigación de una sospecha reveladora, pero además es falso lo que señala la magistrada, ya que la norma en materia de colaboración eficaz es bastante clara, y concretamente el artículo cuatrocientos ochenta y uno a del código procesal penal, modificado, pero en lo esencial vigente, señala que la declaración del colaborador eficaz también podrá ser utilizada, pero tiene que acompañarse de los actos de corroboración, y en cuyo caso rige lo dispuesto por el ciento cincuenta y ocho del código procesal penal. Eso también está regulado por el cuatrocientos setenta y seis a cuando señala que la información proporcionada por el colaborador eficaz arroja indicios suficientes, es decir, nos está hablando de un estándar que debe ser cumplido por la representante del ministerio público, más aún si han utilizado los extractos de la declaración del aspirante colaborador eficaz para formalizar la investigación contra mi patrocinada, y al no conocer cuáles son los actos de corroboración de los sindicados, lo señalado por el aspirante colaborador eficaz, sobre la supuesta recepción de los veinte mil dólares por ella y por otra regidora, pues está afectando el contenido esencial de su derecho de defensa, en el contenido de defenderse probando y a contradecir los actos mencionados por el colaborador eficaz, y también el debido proceso, porque no solamente la norma, señores magistrados, el artículo cuatrocientos ochenta y uno menciona que la declaración de la aspirante colaborador eficaz debe ser acompañada de elementos de corroboración, y más aún cuando hay medidas limitativas de derechos, como es el presente caso, en el que ya se han dado dos medidas limitativas contra mi patrocinada y otros investigados, sino que también la jurisprudencia es bastante clara al respecto, particularmente, como bien ustedes conocen, el acuerdo plenario dos del dos mil diecisiete ya sanjó este tema, señores magistrados, así que ni la fiscal ni la magistrada pueden desconocer la jurisprudencia del sistema penal nacional, que particularmente en el fundamento jurídico diecinueve señala, después de una larga discusión y reunión de todos los magistrados, que necesariamente debe haber elementos de corroboración interna para el uso de la declaración del aspirante colaborador eficaz, para utilizar la declaración del colaborador eficaz se debe acompañar los elementos de convicción corroborativos del proceso de colaboración eficaz, la sola declaración no puede ser utilizada sin acompañar los elementos de corroboración del proceso. Eso ha sido mencionado y es desarrollado o explicado en los fundamentos jurídicos quince a diecinueve, cuál es la interpretación sistemática que optan, por la que optan los jueces del sistema penal nacional, con base a lo que señala la constitución, el debido proceso, y también el artículo siete punto tres del título preliminar, que se va a preferir la ley que sea más favorable al investigado, y la ley que coacte la libertad no va a ser interpretada de manera extensiva o analógica. En este sentido, pues, es falso lo que señala la magistrada. Existe una interpretación, una norma que obliga, conjuntamente con el ciento cincuenta y ocho punto dos, a que la declaración del colaborador eficaz o aspirante, en este caso, sea acompañada de los elementos de corroboración internos, a fin de que la defensa, en este caso, pueda controvertir o ejercer su derecho de defensa plena para poder cuestionar cuáles son los actos de investigación, los actos de corroboración que sustentan lo que ha señalado el aspirante colaborador eficaz. También, no solamente el acuerdo plenario dos de dos mil diecisiete nos da la razón, sino también otras sentencias que también son conocidas por este sistema, entre ellos la casación dos noventa y dos, dos mil diecinueve de Lambayeque, que claramente nos explica. Disculpe que la interrumpa, le queda solo un minuto. Bien, con base a ello, señora magistrada, y teniendo en cuenta que además se han levantado el secreto bancario y el secreto a la reserva de las comunicaciones, solicito que en estricta aplicación de lo que la norma establece, de lo que la jurisprudencia vinculante establece, se ordene al Ministerio Público la incorporación de los actos de corroboración de lo señalado por el aspirante colaborador eficaz ciento ochenta cinco dos mil veinte a la carpeta fiscal, a fin de que mi patrocinada pueda ejercer su derecho a defensa y se revoque portando la resolución número tres. Gracias. Gracias. Traslado a la señorita fiscal. Sí. Bien, señora magistrada, hemos oído la defensa y en ese sentido, bueno, como se indicó en su momento, ha sido materia de apelación la resolución judicial que declaró infundada la tutela de derecho interpuesto por la defensa de la procesada señora Marisa Clave-Rémi ante la declaración de no alugar al pedido de incorporación en la carpeta principal diez guión veinte, los actos de corroboración de la declaración del colaborador eficaz ciento ochenta y cinco guión dos mil veinte. Los hechos que se imputan a la señora Marisa Clave-Rémi se deriva de los hechos materia de investigación de la carpeta fiscal treinta dos mil diecisiete en el que se ha postulado la existencia de una organización criminal liderada por la señora Susana Villarán de la Puente que se formó y operó entre los años dos mil diez al dos mil quince en la municipalidad metropolitana de Lima durante el gobierno municipal que la antes mencionada ejerció entre el dos mil once al dos mil catorce. Dentro de este contexto se se atribuye a esta organización que operaba al interior al interior de este municipio que tenía fines criminales entre ellos obtener poder político como económico a sus integrantes para efectos de operar en ciertas en ciertas operaciones como fue en este caso el recaudo de dinero para efectos de afrontar los gastos de la actividad de no revocatoria que por eso esas épocas afrontaban la señora Susana Villarán de la Fuente de la Puente. En ese sentido se detectó que eran las empresas constructora OAS la empresa brasileña Odebrecht y la empresa Graña y Montero las que proporcionaban dinero ilícito para el accionar de esta organización y en ese sentido dentro de este contexto se ha detectado la participación de la señora Marisa Glave Remy a quien se le atribuye ser autora del delito de lavado de activos en la modalidad de actos de conversión, transferencia y ocultamiento. Este hecho o esta imputación se sustenta en la información proporcionada por el colaborador eficaz 185 2020 así como otros elementos de convicción que se han reunido durante la etapa de investigación preliminar y preparatoria en el que se ha detectado que la antes mencionada habría recibido dinero ilícito ascendente a 20 mil dólares en conjunto con Soy la Elena Reate y Barquero proveniente de delitos de corrupción de funcionario de las empresas constructora OAS, Sucursal Perú y Odrevesh, de la cual la antes mencionada podía o mejor dicho conocía o debía presumir este dinero fue entregado con la finalidad de contratar o llevar adelante los gastos que ameritaba en este caso la consulta popular de revocatoria de autoridades municipales en el año 2013 y fue destinado para gastos de publicidad, gastos de movilidad y producción en este en campaña en esta campaña a favor de la señora Susana Villarán. Pues bien, si bien es cierto la defensa cuestiona cuestiona el pronunciamiento de la CUO indicando de que se que habría o existiría un error en cuanto a que su petición sí se encuentra parada por la norma procesal, debemos indicar al respecto señores magistrados que como es bien sabido el proceso de colaboración eficaz es un proceso especial, es un proceso autónomo y que se rige por sus propias reglas establecidas por el código procesal penal y en ese sentido el numeral 2 del artículo 476 a del código procesal penal establece que es la facultad del fiscal que tiene a su cargo este procedimiento autónomo decidir si lo actuado en la carpeta fiscal de colaboración eficaz es incorporado en todo o en parte en este proceso conexo, digámoslo así. Por tanto, no es facultad del fiscal que tiene a su cargo la investigación común, en este caso derivada de la información proporcionada por el colaborador eficaz, determinar el traslado de esos elementos de corroboración. Corresponde al fiscal a cargo del proceso de colaboración decidir o no este traslado de los elementos de corroboración de la información brindada por el aspirante a colaborador número 185-2020. Es más, señores magistrados, este proceso de colaboración eficaz aún se encuentra en trámite y en atención a su autonomía y carácter de reservado. Los únicos que pueden tener acceso a dicha información en forma íntegra, es decir, en referencia a la carpeta fiscal, es propiamente el fiscal que tiene a su cargo la dirección de este proceso, el procesado, en este caso el colaborador, su defensa, el juez, y en su momento lo tendrá también el agraviado. Y esto se condice, señores, con el numeral 7 del artículo 2 del decreto supremo 7-2017-YUS, que en el mismo sentido establece el carácter autónomo y el carácter reservado de este procedimiento. No debemos obviar, señores magistrados, que la investigación preparatoria seguida contra la procesada Marisa Glave no se sustenta o no tiene como único elemento de convicción la información proporcionada por el colaborador 185-2020 durante la investigación preliminar y preparatoria, se han reunido otros elementos de convicción en abono, en todo caso, a los hechos de imputación contra la encausada y que ha llevado obviamente a solicitar ante la autoridad judicial las medidas, en este caso, de levantamiento de comunicaciones, como han manifestado la defensa, pero sustentado en otros elementos de convicción. No existe, por lo menos no tenemos la información de que se haya utilizado elementos de corroboración del colaborador 185. De otro lado, si bien es cierto, el numeral 2 del artículo 481-A del Código Procesal Penal señala que la declaración del aspirante o colaborador también podrá ser empleada para dichos efectos, en cuyo caso se deberá cautelar su identidad, salvaguardando que la información utilizada no permita su identificación y que en estos casos deberá acompañarse de otros elementos de convicción del proceso especial de colaboración, rigiendo el numeral 2 del artículo 158, también lo es que la interpretación, señores magistrados, de esta norma procesal se debe realizar en forma íntegra y en concordancia con el numeral 1 de la misma o del mismo artículo del Código Procesal Penal, que taxativamente señala que la posibilidad de utilizar los elementos de corroboración recabados en la diligencia de corroboración estrictamente son para requerir medidas limitativas de derechos o medidas coercitivas en los procesos derivados o conexos. Por tanto, como bien se ha señalado en la resolución materia de grado, esta exigencia la ha establecido el legislador como un estándar de prueba para la imposición de una medida coercitiva en atención al riesgo de veracidad debido a la condición de los testigos impropios y la concesión de beneficios premiales, más no dentro de la investigación propiamente dicha, ya que el fiscal se encuentra en la facultad de investigar la misma, la noticia criminal y por ende corroborar la imputación con otros elementos de convicción ajenos a los elementos de corroboración obrantes en el proceso reservado, como ha sido la presente investigación. debemos sostener, señores magistrados, que no se ha vulnerado en la presente causa el derecho de defensa de la procesada Marisa Glaver-Rémi, toda vez que en la disposición 57 se ha dejado a salvo su derecho a poder o postular, en este caso, actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para su defensa. Es más, hemos tenido conocimiento que hasta después de realizada la audiencia de tutela de derechos de primera instancia, la defensa ha tenido una participación activa acudiendo al Ministerio Público para tomar conocimiento de la carpeta fiscal, lo que cual indica, señores magistrados, que nunca ha sido restringido su derecho de defensa. en este caso, tiene expedito su derecho a poder postular los actos de investigación que crea pertinente para el esclarecimiento de la conducta de su patrocinada. En consecuencia, no existiendo vulneración de derecho de defensa alguno, señores magistrados, solicitamos se confirme la resolución que es materia de apelación en esta audiencia. No se le escucha, señorita magistrada. Su audio se acaba. Sí, disculpe. Si desea hacer réplica, tiene hasta tres minutos. Muchas gracias, señora presidenta. La fiscal superior aquí presente ha admitido que el 481A se aplica para medidas limitativas. Y es precisamente lo que ya se ha ordenado en contra de mi patrocinada. Como se sabe, los incidentes de levantamiento secreto bancario de las comunicaciones se tramitan de manera reservada. Entonces, el Ministerio Público está admitiendo que se han dictado medidas limitativas. Por lo tanto, es de aplicación, con mayor razón, el 481A. Y no basta los meros dichos de la actividad económica, sino que los actos de corroboración deben acompañar, en virtud del debido proceso y también del derecho de defensa, los meros dichos de la estudiante colaboradora CAS. Por otra parte, dice que hemos participado, bueno, es lógico, es parte de nuestro trabajo como abogados, pero cómo poder defender a mi patrocinada de una mera afirmación de un testigo, de un colaborador eficaz que es sospechoso, como lo dice la jurisprudencia, que es alguien interesado, que ha admitido haber cometido un delito. ¿Cómo podemos defender si lo señalado por él no se ha acompañado cuál es el sustento documental, que en todo caso justifica la afirmación que está realizando contra mi patrocinado, para en todo caso ejercer una defensa sobre el supuesto recibo del pago de los 20 mil dólares o los documentos que él, de todos modos, ha tenido que entregar para el proceso de colaboración eficaz, que como sabemos se ha prestado para muchas arbitrariedades, pero ya existe una norma, la ley treinta y un mil novecientos noventa, que está poniendo plazo a los procesos de colaboración eficaz. En este sentido, señora magistrada, la tutela es un mecanismo para hacer frente a la arbitrariedad del Ministerio Público, no puede usarse de manera indiscriminada una prueba sospechosa contra mi patrocinada, en esta investigación, no estamos en diligencias preliminares, ya se formalizó, se supone que hay una sospecha reveladora, y no sólo eso, sino que ya se dictó medidas que afectan los derechos de mi patrocinada, no obstante, ellos no han sido incorporados en los actos de corroboración, que nos permitan una adecuada defensa, señora magistrada. Gracias. Bien. Señorita Fistal. Sí, señorita magistrada, al respecto debemos indicar que en las solicitudes de medida limitativa de derechos, en este caso lo que ha representado el levantamiento de las comunicaciones, no solamente se ha sustentado en la información proporcionada por el colaborador, el aspirante a colaboración, a colaborador. En este caso han existido otras fuentes de información, otros elementos de convicción que se han recabado durante el desarrollo de la investigación preliminar y preparatoria. En la información, o en todo caso la declaración de este colaborador ha sido postulado, pero no los elementos de corroboración, como digo, se sustentan en otros elementos, por ejemplo, se ha dado referencia a declaraciones, una de ellas ha sido de la aspirante a colaborador eficaz 185, también el reporte migratorio, existe la declaración indagatoria de la señora Elena Taus en 10 canseco, la declaración indagatoria de la señora Susana Villarán de la Puente, y entre otros. Entonces, no solamente ha sido la información, no solamente con la información brindada por este colaborador, se ha postulado el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Hay otros elementos. Ahora, respecto, señores magistrados, a la afirmación en la que se insiste de que es deber de la fiscalía trasladar los elementos de corroboración de la declaración del colaborador eficaz, nuevamente indicamos, señores magistrados, que este es un proceso en trámite, que no depende su traslado o el traslado de estos elementos de corroboración al fiscal que conduce la investigación de esta carpeta fiscal que nos ocupa el día de hoy, sino es el fiscal que conoce del proceso de colaboración eficaz. No depende de este fiscal que lleva la presente investigación. Es un proceso que está en trámite, que en su momento decidirá o no, de repente, enviar nuevamente estos elementos de corroboración, enviar estos elementos de corroboración, pero no es una etapa o, en todo caso, no es una facultad que corresponda al fiscal que conoce la carpeta fiscal que actualmente nos convoca. Eso sería todo, señores magistrados. Bien, vamos a, por mi parte, requerir algunas breves precisiones. Señorita fiscal, en consecuencia, usted bien ha indicado, como todos sabemos, que el proceso de colaboración eficaz es autónomo de la investigación, es más, corren por cuerdas separadas. Entonces, ¿cuál es la razón fáctica o la razón objetiva por la cual, en este momento, la fiscalía no cree pertinente ni oportuno el traslado de los elementos corroborativos que se ha logrado acopiar en el proceso de colaboración eficaz? Señores magistrados, hemos recibido la información de que aún se encuentran en proceso de corroboración. Entonces, todavía no es prudente, a consideración del fiscal que lleva, tiene conocimiento de dicha causa, poder trasladar dicha información. ¿Qué pasa la posibilidad de que, pese al avance del proceso de colaboración eficaz, este quede trunco? No lo sabemos, no lo podemos adelantar, señores magistrados. No, no en este caso concreto, sino en abstracto la pregunta. ¿Puede quedar trunco el proceso de colaboración eficaz? Porque usted misma acaba de señalar de que todavía no ha terminado el proceso, no estamos frente a un colaborador eficaz, hablando técnicamente, en puridad. Este proceso de colaboración, como cualquier otro, ¿podría quedar trunco durante su secuencia, hasta antes de que termine? Podría darse el caso, señores magistrados, pero no olvidemos que los elementos de corroboración siguen manteniendo su, en todo caso, su eficacia, no podrían ser utilizados, pero ya será el fiscal a cargo de dicho procedimiento que informe al respecto. La fiscalía ha informado de ello a la parte requiriente, en este caso a quien está invocando al Poder Judicial Cutela de Derechos, es decir, la inviabilidad de, por ahora, contemplar el traslado de elementos de corroboración del proceso de colaboración eficaz. Bueno, propiamente, señores magistrados, en la disposición 57, se dan las razones que motivaron, y también en ellas se deja salvo el derecho de la defensa de poder postular los actos de investigación que considere pertinente en atención a la información brindada por el aspirante al colaborador. Entonces, esa es una comunicación oficial. Disposición 57, dice, ¿no? Del 12 de septiembre del 2023. Si fuera tan amable, hacer llegar esa disposición con su constancia de notificación formalmente. La defensa. Sí, señora magistrada. Ustedes han sido notificados con la disposición fiscal número 57. Correcto. La disposición 57 da respuesta al pedido que nosotros hacemos formalmente de que se incorporen los actos de corroboración de lo señalado por el aspirante a colaborar eficaz 185-2020. Ahora, la disposición 57, como van a ustedes a poder revisarla, solo responde de manera general que el proceso de colaboración eficaz es autónomo, sí, teletro, general, pero no señala lo que aquí la señora fiscal superior ha señalado. El fiscal del proceso de colaboración ha dicho que no puede trasladar los elementos de corroboración. Eso no está expresado en ninguna línea de la disposición 57 ni en ninguna disposición posterior que se nos haya notificado. Eso quería darle cuenta, señor magistrada. Bien. La defensa, señorita abogada, la defensa ha realizado, a pesar de la observación concreta que usted tiene a la disposición 57, que usted la cataloga como muy general, eh ha recurrido a la fiscalía de manera activa, coadyuvando a realizar actos de investigación, eh, a resulta de este mandato fiscal. Ah, no entiendo bien lo que quiere decir, señora magistrada. La señorita fiscal ha señalado en audiencia de que, eh, la defensa está muy proactiva, está, eh, ante la fiscalía que han acudido a realizar la carpeta. Ahora, aparte de ello, yo pregunto a usted si también la defensa ha solicitado, tal y conforme lo señala la disposición 57, la actuación de algún, eh, alguna diligencia fiscal. No, lo que hemos solicitado es que se nos permite el acceso a los cuadernos de levantamientos, el secreto bancario, las comunicaciones, y hemos revisado porque uno de los elementos de corroboración que se menciona contra mi patrocinada y que se filtró a la prensa con un registro de llamadas, pero la fiscalía no precisaba la medida, o sea, decía 57, pero no eran minutos, eran segundos, ¿no? Entonces pedimos acceder al cuaderno porque la fiscalía no lo había precisado y pudimos verificar, ¿no? Esos, esos datos, eso sí. Y ahí precisamente constatamos que a pesar de haberse levantado el secreto a las comunicaciones, el secreto bancario, no se habían añadido tampoco, como lo dispone el 480 Junoa, los actos de corroboración que sus, que habrían sustentado esas medidas, ¿no? O ese pedido. Es verdad, en consecuencia, que la defensa ha solicitado formalmente a la fiscalía, eh, ese proceder del ministerio público. Es decir, ¿porreactuado? Sí. Sí. Ese es bien. Por favor, eso está junto a la, al, en el, eh, obra en el cuaderno judicial. Así es, señorita abogado, ¿lo ha acompañado usted? Eh, que sí ha acompañado la, la solicitud de la solicitud suya, ante el ministerio público. Sí, hemos, hemos acompañado las disposiciones que nos, por las cuales el ministerio público nos notifican el. Ya, ¿y su solicitud? ¿Su solicitud a la fiscalía? No, no hemos acompañado la solicitud. Es necesario para ver los términos de su solicitud y la respuesta lógicamente a, a ello que brinda la, la fiscalía. Por mi parte, eso es todo. Doctora Felices Mendoza. Solamente una precisión, ¿no? Entiendo que lo que el cuestionamiento que usted realiza es que no se han incorporado los elementos de convicción, pero concretamente al levantamiento del secreto de las comunicaciones o hay otro, otra disposición o otro requerimiento por el cual se vería, eh, para ustedes de vulnerar el derecho. Correcto. Para nosotros, en la disposición de formalización deberían haberse trasladado. De hecho, yo litigo en muchos casos y en todos los casos nos trasladan los, los supuestos actos de corroboración que sustentan las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces, porque es una prueba sospechosa. Entonces, si están mencionando lo declarado por el aspirante, eh, con la valor eficaz en la disposición de formalización desde julio del dos mil veintitrés, ¿por qué no nos han trasladado los actos de corroboración? Ya, pero ya, ya, ya se debatía en audiencia que los actos de corroboración, eh, calzan en los, eh, cuando se, eh, se resuelven o se solicitan medidas limitativas de derechos, o sea, una disposición de continuación de investigación preparatoria, en este caso, eh, no sería puntualmente, eh, en materia de debate, por eso le digo, en esencia, lo que usted cuestiona es sobre el levantamiento del secretario de comunicaciones, que es una medida limitativa de derechos, o hay un algún otro, otro acto. Sí. Correcto, eh, en efecto, eh, que no se ha trasladado, no se ha usado tampoco en las medidas limitativas, que son dos, ¿no? El levantamiento del secretario de las comunicaciones y el secreto bancario, pero también, aunque ya usted me ha adelantado criterio que no procede, también en la formalización, porque yo considero, insisto, que es de aplicación el acuerdo plenario dos de dos mil diecisiete, que la sola declaración de un, de un colaborador eficaz, aspirante, no va a sustentar una suspensa reveladora. Ya, ya hemos escuchado, entonces, es sobre el levantamiento de las comunicaciones, decreto de las comunicaciones. Bueno, no han adelantado, simplemente se, eh, se ha dado lectura al artículo donde señala en qué diligencia se debe, este, presentar elementos de corroboración. Bueno, eh, esas son por mi parte, señorita. Doctor Sologuren, ¿alguna precisión requiere usted? Ninguna pregunta de mi parte, doctor. Bien. En consecuencia, este tribunal, eh, da por concluido el contradictorio respecto al pedido de tutela de derechos que ha venido en recurso de apelación. Se comunica a las partes que la decisión va a ser emitida en un plazo razonable y comunicada a través de sus respectivos correos electrónicos. Se autoriza el cierre de registro de grabación y de audio y video y se despide este tribunal. Muy buenos días. Se levanta la sesión. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días.